Comida para un cordiocero. Comida para un pobre hombre. ¿Quién es? ¡Qué raro! Entonces no tienes nada. Comida. Solo tengo este terrón de azúcar. ¡Me encanta el azúcar! Pero me fascina más alimentar indigentes. Tranquilo, Flynn. Tal vez no deberíamos ayudar a este indigente solitario. ¿Por qué? Yo qué sé, solo dije tal vez. Un héroe siempre ayuda a quien lo necesita. Y además, probablemente sea un duende secreto que nos recompensará por ser buenos. Aquí tienes, amigo. ¡Wow! Verán, aunque no lo crean, realmente no soy cordiocero. Realmente soy... ¡Un hombre mágico! ¡Wow! ¡Hasta parece teatro musical! ¡Qué bonito! ¡Es mágico! Ustedes me dieron este dulce, así que yo les voy a conceder un favor. ¡Un favor mágico! ¡Te haré un misterioso favor! ¡Au! ¡Ay, qué horror! ¡Es para ti! ¿Por qué hiciste esto? Porque el día de hoy la vida tiene una lección mágica para ti. ¡No! ¡Hazme como era! ¡No hasta que reconozcas lo malo que soy! ¡Wow! Trágate eso. ¡Qué tipo tan loco! ¿Y eso qué? ¿Qué clase de trato es este? ¡Ayudo a alguien y me convierte en un pie apestoso! ¡Hueles a talquito! ¡Déjame en paz! ¡Jake, no puedo ser héroe estando convertido en un pie! Tal vez no estás apreciando correctamente este don, Finn. Ahora que eres puro pie, puedes patear mucho mejor y más fuerte a los malvados. ¡Te nombro el señor de las patadas! ¿Por qué te tomas esto con tanta calma? ¡No te pongas sentimental! ¡A ver, vamos a tomar! ¡Pateame! ¡No soy un sentimental! ¡Auch! ¡Cómo me dolió! ¡Qué dolor! ¡Ay! Ya ves, dale la oportunidad a tu nueva identidad. ¡Claro que no! Voy a encontrar a ese mago y me regresará mi cuerpo. ¡Shh! ¡Ya! ¿Quién quiere a piecito oloroso? ¡Tuto, me quieres! ¡Eso! Yo te quiero. Te voy a poner tu talquito. ¡Je, je, je! ¡Listo! Cuando el siguiente monstruo aparezca, pisará esa enorme trampa. Eso enviará tu gigantesco pie a la entrepierna del monstruo. ¡Es una estupidez! ¿Somos malos? ¡Docío en la entrepierna! ¿Qué te dije? ¡Eres todo un héroe! Ahora pateemos más... ¡Je, je, je! ¡Y seremos los héroes de la risa! ¡No, Jake! ¡Vamos por el hombre mágico! ¡Fin! ¡Dar un patadón es un don! ¡Nunca desprecies un don! ¡Se está incendiando un pueblo! ¡Tal vez esto sea un trabajo para las habilidades del pie de Fin! ¡Pero ni siquiera puedo doblar los dedos de los pies! ¡Puedes hacerlo! ¿Qué te he enseñado últimamente? A no dejar de dar una buena patada en la... ¡Exacto, hijo! Ahora yo iré a rescatar a los bebés del pueblo. ¡Sólo a los bebés! ¡Mientras tanto, tú actúa como un héroe! ¡Ahhh! ¡Ay! A ver, tú puedes, Fin. Comienza con este. ¡Te voy a pagar! ¡Ahhh! 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 ¡Está caliente! ¡Ah, me estoy quemando! ¡Ahhh! ¡Ayúdenme! Es otro de esos fenómenos. Probablemente él inició el fuego. Yo no comencé ni... ¡Arrójenlo bajo el puente junto con los otros! ¡A ver, eso es el fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Aléjate de nuestro pueblo, fenómeno! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No soy un fenómeno! ¡Soy un héroe! ¡Fin! ¡Jake! ¿Cómo supiste? Percibo cuando estás a punto de llorar. Es mi instinto maternal. Yo no voy a llorar. Solo siento que quiero. Debemos hallar al hombre mágico para recuperar mi cuerpo. No, que lo que vamos a hacer es descubrir a qué huele debajo de este puente. ¡Jake! Me molesta que inhibe tu agradable aroma. ¡No te vayas! ¡Ay! Huele a vómito de días y quemado. Como un buen queso francés en la boca de un anciano. Sean bienvenidos. ¡Wow! Soy Korg, líder de Ciudad Fenómeno. Ah, veo que uno de ustedes fue tocado por el Hombre Mágico. ¡Sí! ¿Conoce a ese loco? Les contaré todo lo que sé. Somos los hechizados. Una vez fuimos normales que nos cruzamos con el Hombre Mágico. Ese es Apple Brazo. ¡Ajá! Trudy la cintura. Ellos son Wee Wee y Gorflax. Ahora son anígdalas. Y ese es Kim. ¡Mmm! 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 Pero por favor, siéntanse como en casa. ¿Gustan algo de beber? ¿Tiene jugo de naranja? No. Bueno, no sé. Tal vez. No lo creo. Iré a ver. Oye, Pie Bonito. Este lugar sí me está deprimiendo. Mejor larguémonos de inmediato. ¿Qué? No, viejo. Son mi esperanza para encontrar al Hombre Mágico. No lo veo.